Defensoría de las Audiencias de Radio Educación Estamos al aire para escucharte Con el placer de cada miércoles les damos la más cordial bienvenida a la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación en este miércoles en el cual podemos platicar sobre programar la radio del futuro hoy también ahondar en las reflexiones de cómo se está haciendo a la radio y querer también tener sus opiniones en el trayecto, en esta conversación como en todas las anteriores así es que les damos la bienvenida y les invitamos a que se pongan en contacto ya que esta es una transmisión previamente grabada pero podemos atenderlos a través del correo electrónico audienciasre.gob.mx Mi nombre es Natalia Luna y como cada semana acompaño a la maestra Nacicilia Terrazas quien es defensora de las Audiencias de Radio Educación Hola Ana Cecilia, qué gusto saludarte Qué gusto tengo yo de saludarte con tu entusiasmo de siempre mi querida Natalia y también de saludar a nuestras muy queridas audiencias que están allá afuera nada más comento justo por eso si de una vez me dejas saludamos al amable movimiento por la defensa del bosque y cuencas de agua de Tancítaro, Michoacán que nos ha estado de alguna manera compartiendo su diálogo con la MARC y con la coordinadora ejecutiva de la red de radios comunitarias y Mireille Campos ya les contestó que están atendiendo su asunto para las audiencias que no saben de qué se trata, es una posible censura y nosotros en este caso solo somos una suerte de facilitadores y replicadores de lo que están diciendo allá con las autoridades y ver cómo se resuelve pero bueno, les agradecemos a ambos la confianza para seguirnos compartiendo cómo va ese diálogo y esa lucha y por otro lado, Mier y Pesado, muchísimas gracias ya los saludamos, ya dijimos sus brillantes ideas respecto de poner en todos los conmutadores y en todos los espacios de la Secretaría de Cultura que si no del gobierno por ejemplo, toda la programación cultural y de radioeducación sobre todo aunque me imagino que de otras radios públicas también le gustaría gracias Mier, está complicado pero bueno, tomamos su conversación y la reproducimos aquí Y bien, Ana Cecilia Terrazas el día de hoy para poder platicar sobre la radio del futuro desde el presente ¿Quién mejor para hacer lo que de la voz de Dulce Huet Covarrubias? Ella quien desde niña ha sido la música, su pasión el piano se convirtió a través de los años en una herramienta para conocerla, interpretarla y amarla y se recibió como intérprete en 1996 en la Escuela Superior de Música de Limba estudió pedagogía, fue profesora de música por más de 20 años y realizó la maestría en innovaciones educativas en la Universidad La Salle además Dulce ha sido también parte del periodismo como otra de sus pasiones en la prensa escrita ha sido colaboradora y columnista de los periódicos Uno Más Uno La Crónica y El Independiente y en las revistas Pauta, Cuadernos de Teoría y Crítica Musical El Huevo, Tierra Adentro y DF Travesías, entre otras En la radio ha musicalizado y producido series, conciertos en vivo y programas en Radio Educación, Radio y Televisión de Tlaxcala Radio UNAM y Opus 94.5 en el Imer donde se desempeñó como gerente de la emisora de mayo del 2008 a febrero del 2010 Durante tres años, desde mayo del 2008 hasta mayo del 2011 condujo y produjo la serie Sonidos de la Noche sobre música contemporánea de lunes a domingo a las 23 horas en Opus 94.5 en el Imer donde realizó la producción de Enciclopedia Musical Radiofónica Asimismo, fue comentarista en la narración de conciertos en Radio Educación en el 1060 de amplitud modulada desde el 2000 hasta el 2020 A partir de febrero del 2010 es coordinadora de la programación musical 860 AM 96.1 FM y jefa de la discoteca Joaquín Gutiérrez Heras de Radio UNAM teniendo a su cargo las series Selecciones de la discoteca El oído es un reloj de Dalí El éxtasis del oído de Dalí Melomanía R.U. y Testimonio de oídas, entre otras Dulce Huet, bienvenida Muchísimas gracias me da muchísimo gusto escucharles y me da muchísimo gusto estar aquí en la reflexión continua de la radio que pues entrañablemente por la voz creo que es un instrumento maravilloso creo que nunca va a perecer yo de antemano antes de contestar otra ¿Cuál sería el futuro de la radio? Permanecer Permanecer en muchos sentidos porque afortunadamente ahora las audiencias se construyen con mucha pluralidad hay muchísimo mucha tradición de la radio entonces hay audiencias de de personas que ya están en la tercera edad o más y sin embargo también por todas las características tecnológicas que tiene la radio ahora pues también los jóvenes están muy cerca de la radio o por lo menos atentos sobre todo por esta gran demanda de podcast que en una primera instancia el podcast estaba mucho muy asociado con el trabajo radiofónico Dulce querida pues te saludo con emoción con emoción y ya veo que tu pasión siempre se desborda y contagia fíjate que la difícil tarea de ofrecer siempre y en todo momento como medios de radiodifusión una programación que en nada vulnere los derechos de las audiencias y digo difícil tarea porque es ni en falta de puntualidad ni calidad ni diversidad ni inclusión ni falta de o en no discriminación que haya respeto ética que se dé que no se dé gato por liebre en ningún momento en fin no es nada fácil de por sí no vulnerar pero además como todo medio de radiodifusión y más en una era tan competida como esta en términos de contenidos y de lo que la atención que puede poner la gente y lo que está consumiendo viendo escuchando también se enfrenta al otro reto que tú sabes que conoces que llevas muchísimos años porque entre veras además este universo hay que decir que Dulce Wet puede con toda con toda facilidad ir y venir del periodismo a la música al universo sonoro completo y además hacerlos reunirse en las fronteras y además hacerlos uno entonces tú sabes que el reto es que esos contenidos sean atractivos interesantes y además nutritivos no basta con que sean novedades no basta con que sean respetuosos que no se vulneran los derechos de las audiencias sino que se escuchen y se sigan no masivamente quizá pero bueno aunque somos medios masivos pero es decir no valorados por un rating pero sí por muchas personas porque si no no tiene sentido y no tendría sentido gastar en ellos ese es el tema de fondo por eso hablamos de programar el futuro de la radio hoy pero el futuro de la radio hoy lo considero el presente exacto el futuro se hace el día a día cada día pues pensando en la programación del futuro como pues creo que primero tenemos que ver como construimos la radio hoy como y que programamos hoy y entonces atender como pensamos la radio del futuro creo que pues una de las vertientes de toda esta reflexión por un lado es como nos enfrentamos a la pluralidad que existe que como cada vez estamos más conectados es avasallante es puede ser abrumadora porque hay que creo que hacer ciertos filtros ciertas clasificaciones y todo para de acuerdo a los horarios de nuestras audiencias también de acuerdo al rating de acuerdo también un poco al equilibrio de los contenidos hablados con los contenidos musicales creo que la música nos puede decir muchísimo en muchos sentidos pero hay que saber qué músicas y cuánto y cómo entonces para ello pues hay que pensar en distintos tipos de formato por ejemplo no es lo mismo hacer un noticiario musical con algunas invitaciones a conciertos o quién murió quién falleció o hacer ya una selección mucho más cuidada para la noche para las fusiones que es algo que un fenómeno muy característico de nuestra época porque hay que ver que se fusiona porque también pues no no es nada más aventarlo así al aire sino qué características tiene y por otro lado puedes tratar de alimentar nuestra fonoteca y todo porque una de las características de ser la jefa de la discoteca gracias a Don Joaquín Gutiérrez Ceras y a la encomienda que nos hizo Max Sau es la programación musical entonces en este departamento se decide qué se compra qué se puede comprar porque todavía estamos en el formato por ejemplo de CDs de discos compactos y y este y cómo se programa toda esa música nueva o esas diferentes producciones de distintos géneros tenemos que hablar por ejemplo de que no es lo mismo programar para niños que música para peques y para más grandes también tenemos una barra o programar música del mundo y programar música electroacústica tiene mucho mucho chiste pues porque puede parecer que algo se está descomponiendo entonces hay que hay que ser como en dosis mínimas por ejemplo y espacios para la música también en donde la audiencia afortunadamente muchas de las audiencias son melómanas ¿qué quiere decir esto? que aman la música en general el melómano generalmente está atento es curioso quiere más nunca es insaciable esa es la verdad entonces en esta diversidad hay que procurar pues presentar esa diversidad en todos los aspectos y cuidar pues todo lo que se cuida digamos este en cuanto a calidad del audio en cuanto a calidad de la música en cuanto a horario les digo que eso es también como muy importante ¿no? la franja horario de distintas no voy a poner una música electrónica a las 10 11 de la mañana porque puede haber un desastre ¿no? la gente se acompaña todavía con el en el coche y puede puede parecerle algo muy extraño ¿no? el no conocer las fuentes sonoras que emiten determinados sonidos y que puedan ser desconocidos puede ser desconcertante a mí me parece fascinante es algo de los es una de mis más divertidos juegos de cerrar los ojos y escuchar un poco el medio ambiente y tratar de adivinar qué está pasando muchas veces me equivoco porque yo le yo de acuerdo al background que tenga en ese momento lo que sea puedo decir ay esto es esto y no es otra fuente sonora en combinación con otra cosa que en un momento dado hizo una sonoridad muy nueva ¿no? eso es también muy divertido y es que tú también eres una melómana Dulce eres una curiosa estás todo el tiempo investigando y en estas investigaciones también hace unos momentos planteabas una realidad que las formas también de escuchar los sonidos o ciertos contenidos se han ido transformando hay también una demanda distinta de podcast entre otros formatos y en este sentido ¿cómo ha sido el encender ese radar de lo que están escuchando las audiencias en estos momentos Dulce Huet? pues mira tiene que ver también con ahora sí que el periodismo ¿no? también con lo que está pasando en el momento también es como muy interesante como un apoyo bueno por ejemplo este mes estamos con mujeres en el arte mujeres en la música hay una colección que ustedes hicieron hace unos años de murmullo de sirenas en una coproducción como arte y ahí hay un material ya grabado con buena calidad etcétera que se puede difundir mientras están los conciertos pero en la medida de lo posible ver cuáles son todos esos rescates por ejemplo yo estoy muy impresionada de la cantidad de compositoras buenas excelentes que han existido ahorita yo bueno sé que desde muchísimo antes tenía conocimiento de las barrocas y poco conocimiento de las clásicas como de Mariana Martínez que fue contemporánea de Mozart que apenas están sacando sus discos ¿no? es un aniversario también este año de digamos su fallecimiento se van a cumplir creo que 265 años algo así entonces bueno también va a ser como la gran novedad pero pues todas las que ya se conocen del romanticismo y sobre todo las nuevas las que están ahorita trabajando y entonces bueno tienes que estar como cerca de qué está sucediendo en nuestra en nuestra sociedad en nuestra digamos cuál es la propuesta de Bellas Artes cuál es la propuesta de la UNAM cuál es la propuesta del CENART cuál es la propuesta de distintos grupos artísticos independientes además de todas estas instituciones que ayudan cubren acogen y promueven las distintas músicas y entonces ver dentro de ese radar cómo ir convidando también a la audiencia de todo lo que se pierden si no van a los conciertos pero que pueden tener en otra forma ¿no? porque la experiencia en vivo es única entonces creo que también eso hace que te guste cada vez más y entonces trates de que de llevar lo que estás viendo en vivo a la radio ¿no? para que también se pueda aprovechar esa agenda es como un pendiente muy importante otro perdóname perdóname no 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 dime es que decía es de eso como por el lado como muy actual otro hay que fortalecer como las distintas épocas dentro de la historia de la música y todo para que el oído melómano se acostumbre a que no le den gato por liebre a saber realmente cuando una obra es buena nueva bien hecha bien estructurada y todo cuando es una copia de alguno de nuestros grandes maestros cuando tiene influencias bueno Juan Trigo es un gran compositor y director me decía en una entrevista que los compositores son unos rateros profesionales maravillosos pero que nadie nos debemos de dar cuenta bien bien cómo hacen este este juego de robarse las músicas de los distintos otros compositores Mario La Vista por ejemplo recientemente fallecido en Paz Descanse hablaba de que todos los músicos tenemos de alguna forma familiares dentro de la música él por ejemplo su papá es debius sí pero es clarísimo pero también su abuelo puede ser yo creo que no sé Guillaume de Machaut el compositor casi renacentista de la edad media que hizo muchísimo y que además Mario toda la música nueva que conocemos que ya es indiscutiblemente un sello desde hace 30 años de cómo la usaba pues tiene que ver con esas influencias y cómo se va construyendo entonces creo que el melómano también tiene sus compositores favoritos sus compositores entrañables otros que va conociendo y que va asimilando y que van entrando a la familia o se quedan como amigos nada más o como conocidos ¿no? y pues eso ayuda muchísimo a que cada área o sea sobre todo ahora que estamos con la posibilidad de tanto contacto con tantas músicas de diferentes partes del mundo y de tantos estilos formas dotaciones edades y gustos yo creo que también tenemos que como fortalecer las bases de la música desde sus orígenes desde la música antigua hasta todas las épocas y todo en alguna medida porque eso va a enriquecer muchísimo la audición ¿qué piden las audiencias? híjole las audiencias piden lo que más les gusta entonces a veces hay que darles de probar de todo ¿no? ahí es ahí es donde entra una una persona como Dulce Wet déjame decirlo porque muchas veces si te dan un platillo nuevo que sabe súper distinto y que no lo has podido saborear generalmente hasta hasta te disgusta no solo no te gusta sino te disgusta porque como tú lo dijiste hay que tener una suerte de oído educado un paladar refinado para lo sonoro y hay que aprender a escuchar de otra manera Dulce lo que hace y me parece que lo hace en los lugares adecuados que son los medios públicos donde puedes atreverte a poner otra cosa y perder un poquito de audiencia o perder ganar pero además donde tienes que buscar pues no ofrecer lo mismo que ofrecen los medios comerciales no más que con menos recursos ¿no? sino que justamente lo que tienes que buscar y explorar son estos senderos no comerciales que son importantísimos para la cultura y la digamos la salud cultural de toda una de una sociedad tan diversa y tan variada entonces bueno la pregunta es o más bien aquí mi comentario va en favor de si no se contextualiza explica y apasionadamente comenta esta novedad musical sonora la verdad es que resulta una porquería inmunda e insufrible y dices ¿por qué pegaron esto? y como tú lo dices a esta hora ¿no? si yo estaba tan contenta escuchando lo de siempre o otra cosa o pues entonces eso es eso es un reto un poco bastante complicado y por otro lado también te quiero preguntar o sea primero ¿cómo se le hace para eso? porque algo súper nuevo tiene que venir con una explicación importante una contextualización relevante y la otra pregunta es ¿qué nos pusiste que nos prestaste nos prestaste música amablemente para este programa? ¿qué son los pedacitos que tenías en mente compartir con este programa que son un minutito pero tanto en la entrada como en la salida dulce? muy buena pregunta porque en realidad como todavía estaba escogiendo un poco de qué podíamos hablar mira yo creo que algo que va a ser muy bueno es poner algo que tenga que ver con las fusiones ¿por qué? porque es una característica de nuestro tiempo ¿no? entonces creo que música con fusiones va a ser muy buena pongamos algo de música con fusiones que sea mexicana para que veamos un poco cómo cómo se está perfilando un poco eso a la entrada y quizás a la salida salir con un poquito algo algo de más vanguardia ¿no? tenemos muchos aniversarios este año que quisiera yo bueno pues los 100 años de Cenaki sí son mucho muy importantes creo que por ejemplo el ensamble Cepromusic se ha propuesto grabar ya desde el primer concierto que escuchamos una obra para 13 instrumentos con varios grupos instrumentales en distintos lugares del escenario que eso fue muy interesante porque la espacialización también tiene mucho que ver ahora y en ese momento que fue la guaman guardia entonces ponerles también un poquito de Gianni Cenakis al final digamos para que no crean que se descompuso su radio ni mucho menos sino que este maravilloso era ingeniero civil también pero bueno trabajó con Lecogusier muchísimos años como unos 18 antes de dedicarse nada más a la música y la música está llena de matemáticas llena de arquitectura llena de fenómenos que él observaba de la naturaleza la lluvia las parvadas de pájaros los cúmenes de pescados y quería reproducirlos también Dulce y aquí también con esta invitación al escucha que tendremos durante este espacio también quisiera hacer esta distinción que hay y que es muy marcada entre la manera de entender la cantidad y la calidad de audiencias entre un medio privado y entre los medios públicos entonces desde tus espacios en donde tú has estado generando audiencias también qué significa cultivarlas acrecentarlas es que si es que esto es posible y bien incitarlas a la escucha de una manera distinta como ya lo planteaban a Cecilia mira yo creo que por ejemplo para la programación y digamos muchos años lo hicimos por distintas razones yo creo que queríamos como sacudir a nuestras audiencias hacíamos ensaladas decía yo ¿por qué digo que ensaladas? porque había de todo ¿no? así como lechuga y cebolla y de todo poníamos como un poquito de cada cosa como una muestrita de cada cosa y creo que ahí hay un cierto problema porque la pedacería tampoco te permite bueno conocer más cosas a profundidad y sobre todo creo que una de las maravillosas cosas de la escucha de la música que permite la radio es nuestra concentración en esos sonidos o sea tu cabeza es como una meditación en alguna forma porque les voy a decir que no tienes que tener en tu cabeza otros pensamientos o en todo caso observarlos y invitarles a salir porque lo más importante es seguir la música lo que está pasando en la música ir como si fuera con el intérprete con cada nota con qué va pasando con cada y eso entonces requiere pero puedes estar haciendo una cosa manual puedes estar manejando puedes estar en casa en verdad este pues haciendo hasta el aseo o puedes digamos tener esto se puede hacer de muchas formas tenemos la maravillosa ventaja como seres humanos de que podemos escuchar al mismo tiempo de hacer otras cosas o ver al mismo tiempo que hacer otras cosas pero la radio se escucha y con la escucha puedes llegar a muchos y profundos lados bien por Anacel por ese señalamiento de todas las músicas sobre todo las nuevas sobre todo las académicas sobre todo las que tienen algo que explicar hay que decirlo hay que decir todo hay que decir la dotación la duración de la obra un poquito una guía auditiva que nos vamos a enfrentar con una obra nueva ¿no? otra cosa que es muy importante de lo que tú mencionabas Natalia creo que es por ejemplo tener hacer barras yo quería hacer una radio como como Radio France como la Maison de la Music pero no tenemos tantas frecuencias y entonces dices bueno como no tengo la frecuencia toda una frecuencia de FM entonces voy a tratar de que de jazz por ejemplo en FM entonces voy a voy a tratar de que una barra además de la programática pues del programa de Aimes de Panorama del Jazz o lo que sea no que a las 11 de la noche siempre haya jazz y que el radioescucha se acostumbre a escuchar jazz y dentro de esa programación de jazz puedes poner algo de lo conocido pero sobre todo puedes ser como mucho más insidioso en ir este mostrando free jazz el jazz experimental el que tiene que ver más también con con lo cercano de la música clásica ¿no? de las muchos buenos improvisadores pianistas tienen una gran formación clásica dentro del jazz entonces digamos que manteniendo las barras la gente va a ir haz de cuenta hablando del jazz va a ir a las 11 de la noche a escuchar jazz pero nunca va a ser el mismo no va a ser el mismo entonces va a ir conociendo cosas y si le dan la información ahí va a estar encima de eso disfrutando y percibiendo qué está pasando ahora ¿no? ayuda muchísimo también las efemérides los los cumpleaños los pretextos de los conciertos y todo no te alcanza la radio para hacer todas las barras que se requieren de veras claro y hasta podrían ser bueno ya quiero irme contigo a hacer unas barras porque hasta podría ser temática ¿no? la curaduría podría ser a partir por ejemplo ahorita la guerra ¿no? sí bueno una de las cosas pienso en Steven Reich y la guerra y toda esta parte de los trenes y bueno creo que se nos está acabando ya nos ¿verdad Natalia? el gran Refsky que murió el año pasado este compositor norteamericano que siempre tenía hizo las variaciones del pueblo unido jamás era vecino al tipo de las variaciones de Diabeli tiene por ejemplo una pieza que a mí me conmovió muchísimo que se llama Hungry Child y que es como Dios diciendo yo no hice el mundo para ti niño hambriento lo hice para los magnates que tienen dinero y están viviendo te contrapropongo Dulce pongamos un fragmentito de esto que acabas de decir al final y que nuestras audiencias busquen porque también hay que ser autodidactas a Cenakis a Cenakis y que lo escuchen y ya nada más por último decir que además de la ventaja de la modernidad o de la radio hoy es que puedes esas barras que tú dices y esos horarios de repente los puedes podcastear y bajar bajo demanda escuchar bajo demanda y entonces seguir nutriéndote y abriendo ahora sí que tus horizontes y pues nuestros oídos a otras cosas ay como te agradezco que hayas venido más o menos dos horas para hablar contigo fíjate que una de las cosas que sí ya nada más hablando de difícil audición o de fácil audición bueno encapsulas lo que es más difícil para que esa cápsula tenga como toda la información requerida lo más importante para que entiendas un poco por qué estás oyendo lo que estás oyendo tan novedoso entonces esas no pueden ser mayores de cinco minutos y quedan encapsuladas como es el caso del éxasis del oído de Dalí solo música electroacústica Dulce Huet siempre es un placer hablar escuchar y ver música contigo y esperamos que podamos reencontrarnos muy pronto mientras tanto nos pues nos convoca el poder estar en este espacio el próximo miércoles a las 17 horas en la Defensoría de las Audiencias les invitamos a que nos escriban a nuestro correo audienciasre arroba cultura punto go punto mx ahí les leemos y nos despedimos a nombre de todo este equipo estuvimos Mari Carmen García Alma Lilla Martínez José Ángel Domínguez Ana Cecilia Terrazas su servidora Natalia Luna en una producción de Mario Ledesma Not for you Hungry child I didn't make This world for you This world for you Not for you Hungry child Not for you Not for you Hungry child Hungry child Not for you Defensoría de las Audiencias de Radio Educación Estamos al aire para escucharte